¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Tiempo para recorrer la información de nuestra tierra en este miércoles 21 de diciembre y jornada previa al día de la lotería. Antes de comenzar la crónica de sucesos que nos habla hoy de la actuación de la policía local de Marto sin cautación de 5.000 cajetillas de tabaco y 2.400 gramos de picadura de tabaco de curso legal valorado en casi 25.000 euros que se vendía manualmente sin autorización. Dos días antes ya se incautaron en otro establecimiento y en las mismas circunstancias otras 180 cajetillas de tabaco valoradas en unos 1.000 euros. La policía local Marteña está realizando una campaña de Navidad con controles en los establecimientos comerciales para evitar la venta de alcohol a menores o fuera de horarios, petardos en establecimientos no autorizados y también tabaco. Campaña en la que además del tabaco incautado se han retirado en varios establecimientos material pirotécnico sin venta autorizada. Por otro lado, seis personas heridas en un accidente de tráfico que ocurría ayer tarde en la carretera 316 a la altura de Martos. Colisión lateral entre un vehículo todoterreno y un turismo ocurría sobre las cuatro y media de la tarde. Los heridos fueron trasladados por los servicios sanitarios a un hospital de la capital jenense con heridas de diversa consideración. Y de las últimas horas, los encuentros con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados por parte de los alcaldes de la A32 de los municipios afectados por la no realización de esta obra vital para nuestra tierra. Agenda intensa la de ayer, satisfacción y conclusiones positivas. Hoy han comenzado ya las primeras medidas, se lo contamos enseguida. Y hablarles antes de los titulares de un caso cercano. Una joven uvetense se queda sin beca debido a la venta de una finca rústica de unos 3.000 euros. Se llama Lourdes y es estudiante de tercero de enfermería en la Universidad de Jaén a la que se le ha denegado una beca para seguir estudiando. Beca que estaba percibiendo sin problemas hasta ahora dado que en su casa solo entra el subsidio de parado de larga duración para mayores de 52 años de 426 euros. Y en algunas ocasiones el alquiler de una vivienda por 300 euros. Los padres de Lourdes decidieron vender una finca rústica con 30 olivos por unos 3.000 euros para poder sobrellevar esta situación complicada. Pero este motivo le ha llevado, según contaba esta redacción, a que le sea denegada la beca. Parece ser que la Universidad de Jaén ayudará a esta joven en el pago de la matrícula, pero los estudios se le complican. Porque dice, se queda sin recursos y aunque en un primer momento pensó en dejar la carrera, pese a tener muy buena nota, buscará, no obstante, la manera de seguir adelante. Hay otros asuntos que son noticia a la vuelta de titulares. Tras el encuentro que los alcaldes de la A32 mantuvieron ayer con portavoces de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, desde el PSOE se anuncian ya, desde esta mañana, las primeras medidas. Más reacciones a otras obras en nuestra tierra. Satisfacción en el Ayuntamiento de Torreblasco Pedro ante el anuncio de la licitación para la construcción del nuevo puente del Vado Inundable que une las poblaciones de Campillo del Río y Vados de Torralba. Inauguraciones de mediodía de la Redonda de la Confluencia entre la Avenida de Linares y Ramón y Cajal en Úbeda, financiadas en su totalidad por la Junta de Andalucía y que vienen a mejorar el tráfico y la seguridad de los viandantes. El Grupo Municipal de Izquierda Unida C-Balance del año en el Ayuntamiento de Úbeda resume en que ha sido positivo en cuanto a las aportaciones realizadas a los proyectos del equipo de gobierno y a que las propuestas programáticas de Izquierda Unida se incluyen y se han reflejado, dicen, en los mismos. Contarles y traspasar estas imágenes. Desde Berlín llegan testimonios de jienenses sobre el atentado. Mercedes Wagner Rubio es una cazorleña que vive en Berlín y ha vivido en primera persona el terror que supone un atentado en tu propio barrio y sobre todo el miedo porque la noche anterior había estado precisamente visitando este mercadillo navideño que es toda una tradición en Alemania. El terror golpeó en la noche del lunes el corazón de Alemania, en una de las calles más comerciales de Berlín, en medio de un concurrido mercadillo navideño, una de las tradiciones más arraigadas entre los alemanes en estas fechas. Allí un camión conducido por una mente cargada de odio, con las luces apagadas, antes de emprender su enloquecida masacre, se acercó con sigilo, arrollando a decenas de personas y matando a doce seres humanos, según las últimas informaciones. Doce familias que vivirán la peor de sus pesadillas en Navidad. Y allí Mercedes Wagner Rubio, una cazorleña que reside en Berlín desde hace tres décadas, nos cuenta cómo por primera vez el miedo y la angustia les ha tocado de cerca. ¿Qué se siente cuando el terror golpea en el corazón de tu ciudad, de tu barrio? El miedo porque la noche anterior habían estado en este mismo mercadillo y sobre todo la desesperación, hasta que no pudo hablar con su hijo, que trabaja en la zona donde se produjo el terrible atentado terrorista. Nos llamaron nuestros amigos para decirnos que pusiéramos la tele, que parecía que había habido un atentado en la zona del zoológico Carte, precisamente en este mercado de Navidad. Pusimos la tele y la información llegaba como un cuentagotas. Al principio se hablaba de un muerto y algún herido. Después vimos unas imágenes muy duras, creo que las han retirado ya, pero donde se veía gente debajo de las ruedas y los bomberos intentando sacarlo. Conforme iban pasando los minutos, iban aumentando el número de muertos y de heridos. Ya empezamos a ponernos nerviosos. Yo lo he vivido esto con angustia y desesperación. Porque mi hijo trabaja muy cerca de este sitio. Y hasta que no pude hablar con él, fueron momentos terribles, duros. Cientos de personas se concentran desde anoche en la zona cero, depositando velas y flores. Y otra ironía, junto a la Iglesia de la Memoria, o lo que quedó de ella tras la Segunda Guerra Mundial, para no olvidar que no debía volver a repetirse una guerra. Precisamente, se convirtió en el lugar de la tragedia. Les hablamos ya de otras noticias. Tras el encuentro que los alcaldes de la A32 mantuvieron ayer con portavoces de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, desde el PSOE se anunciaban ya esta mañana las primeras medidas. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una moción en el Senado, en la que reclama la inmediata ejecución del enlace de Baeza con la A32, la reanudación de las obras entre Úbeda y Villanueva del Arzobispo, y la licitación de las obras de los tramos restantes que transcurren hasta el límite de la provincia, en conexión con Albacete, a la mayor brevedad posible. La moción será debatida el próximo 10 de enero en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta, y se enmarca en esa batería de acciones parlamentarias que el PSOE ha impulsado para conseguir reactivar las obras de la A32. Una conexión por carretera que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra provincia y para posibilitar una mejor comunicación entre los municipios. Respecto al caso específico de Baeza, desde el PSOE recuerdan que el proyecto de construcción de un semi-enlace de conexión con la carretera provincial J4109 tiene un presupuesto de licitación estimado de apenas 2 millones de euros, pero que finalmente no se ha ejecutado, aunque la obra estaba aprobada desde el año 2011. Y más reacciones a otras obras de nuestra tierra. Satisfacción en el Ayuntamiento de Torreblasco. Pedro, ante el anuncio de la licitación para la construcción del nuevo puente del vado inundable que une las poblaciones de Campillo del Río y vados de Torralba. La Diputación Provincial de Jaén licita por millón y medio de euros las obras para la construcción del nuevo puente, la vía que une Torrequebradilla con la población de Campillo del Río, en Torreblasco Pedro, a través de vados de Torralba. Un paso más y muy importante para la ejecución de esta obra, cumpliendo así tal y como decía el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, con el compromiso de licitarla antes de final de año. El nuevo puente con el que se va a dotar a esta vía, muy transitada por los vecinos de esta zona de nuestra tierra, permitirá dar una solución definitiva a los cortes de tráfico que se producían en la misma por la inundación del vado, que existe en la actualidad debido a la crecida del río Guadalquivir en este punto, cuando se producen fuertes lluvias, además de que se dota esta vía de más seguridad y de unas condiciones más adecuadas. No han tardado las reacciones por parte del alcalde de Torreblasco Pedro, que ha recibido la noticia con gran satisfacción. En total, la nueva infraestructura, que tiene un periodo de ejecución estimado de diez meses, tendrá una longitud superior a los 472 metros y se compondrá de 12 marcos prefabricados de sección rectangular. Además, se construirá como obra complementaria dos minadores, uno en cada margen del río. Seguimos analizando la realidad de lo que ha sido, lo que ha dado de sí este 2016, que se nos va poquito a poco y, sobre todo, mirando al futuro para el 2017 con la óptica del municipalismo de nuestros pueblos y ciudades en la provincia y, en concreto, en la comarca de La Loma. Hoy charlamos con el alcalde de Canena. Está con nosotros José Carlos Serrano para hablar de distintos asuntos y proyectos importantes que son actualidad. José Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Y las buenas noches, por supuesto, Victoria Jiménez, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Distintos asuntos, decíamos, que son importantes, interesantes que tienen que ver con proyectos, con obras. La primera de ellas, la más inmediata de la que les venimos hablando, además, la finalización de esas obras de emergencia para la restitución hidrológica del arroyo de la Yedra. Unos trabajos, recuerden, que han sido muy, muy demandados en los últimos años. Van a evitar, de hecho, ya lo están haciendo con esas primeras lluvias que nos han acompañado, el deterioro de los márgenes y, por supuesto, también las inundaciones que venían sufriendo los vecinos de la zona. Obras que benefician a Carena, también, a los términos de Ibros y Baeza, y que han supuesto una inversión económica de más de 700.000 euros. Resultados que ya se están viendo, ¿no, alcalde? Sí, ya se están viendo. Como comentaba, ha sido bastante duro conseguir esta obra y hemos estado implicados el ayuntamiento y los vecinos, incluso con el defensor andaluz, también nos ha hecho una mano, pero, bueno, al final se ha conseguido. También hay que agradecerle a la Confederación y a su delegación de Gobierno que ya se hicieran realidad estas obras que tan necesarias eran para nuestro pueblo. Ya están terminadas, falta algún trabajillo de adecuación en los márgenes exteriores, pero ya tenemos lo que es la primera parte de estas obras, porque no olvidemos que hay otro tramo que hay que seguir, continuar con él, que es del balneario para abajo. Pero ya tenemos, como decía, esta infraestructura hecha, que es una escollera bastante importante, donde en estas últimas lluvias ya se ha visto que el agua baja sin hacer daño a la vivienda, sin hacer daño a los terrenos que hay al lado y para nosotros se puede decir que ya cuando llueve estábamos algo más tranquilos, no como estábamos antes, que escuchábamos llover y estábamos preocupados por si iba a haber un corrimiento que podría ya afectar seriamente a la vivienda, aunque se está afectando, pero ya más seriamente todavía. Y estamos muy contentos, como todos los vecinos, y esperando eso, conseguir continuando tramos agua abajo para lo que es un problema bastante grave para nuestro pueblo, que ya podía afectar incluso a viviendas y a personas, pues se solucione esto, que ya es mucho tiempo y la verdad que es un problema que no hacía eso. Los vecinos, sobre todo, estaban pendientes del agua. ¿Hay fecha para estos tramos que quedan? Las fechas no las tenemos, desde Confederación nos indican que están trabajando en el proyecto, al final esto son cuestiones burocráticas que van para largo, como ha sido en el caso este. Pero bueno, lo importante es empezar con el proyecto y seguir, y al final, al cabo de algún año, que estas obras se terminen y se materialicen. ¿Y qué hay de las depuradoras de aguas residuales? Proyectos que comparten Ruz, Canena, La Hiedra, también motivo de polémica y una obra vital. ¿Cómo está ese tema? Esa, junto con el cauce del arroyo, son los dos problemas más importantes que los que tenga Canena, aparte de los que tiene todo el mundo, pero sobre todo eso, y la depuradora ya desde la Junta de Andalucía, que es la que la tiene que ejecutar. Ya nos ha ido diciendo año tras año que la iban a ejecutar, pero bueno, al final no se ha conseguido, pero ahora estamos en un tramo que Diputación va a hacer el proyecto de expropiación, que lo tengamos que pagar el Ayuntamiento, ya están los planos en Diputación, y nos ha dicho la Junta de Andalucía que en el momento que se produzcan estas expropiaciones, posiblemente el año que viene, ellos ejecuten esta actividad. Estamos hablando de mucho retraso ya, respecto a lo que en principio tenía que estar hecha esta obra. Al Ayuntamiento de Canena, el anterior alcalde ya nos lo prometieron, además están ahí los datos en el periódico, diciendo los delegados que se iban a ejecutar, pero año tras año han ido incumpliendo su palabra, esperemos que esta vez ya sea una realidad, porque la situación que vive Canena ya no es por las multas que nos ponga Confederación Hidrográfica, que eso las pone en todos los pueblos, es que nosotros tenemos un problema de salubridad, porque justo en la última parte del cauce del arroyo, donde recoge toda la suciedad de la Yedra y de Ruz, pasa por Canena, lo que hace unos veranos, estos veranos cuando hay sequía, pues hace que en el pueblo de esas zonas bajas sea, vamos, el olor y la suciedad es demasiado insoportable. ¿Cuánto paga el Ayuntamiento de Canena a la Confederación por estas aguas que debería de limpiar la Junta Andalucía? Claro, nosotros estamos pagando en torno a los 5, 6, 7 mil euros, la Confederación nos denuncia, nosotros tenemos la obligación como el preso de escaparse, recurrimos, pero al final estas multas no caben recursos e incluso estos últimos años incluso nos han puesto las cuotas del abogado del Estado, también se las hemos tenido que pagar, y es una barbaridad, porque al final nada más que en multas, posiblemente con todos los años que llevamos, podría ya estar construida la depuradora. Pero bueno, es una sin razón, parece, tenemos entendido que también desde la Comunidad Económica Europea los fondos destinados a Andalucía en depuradora ya los aportó, lo que pasa es que la Junta de Andalucía no la ejecutó en otros territorios, porque también nos hemos puesto en contacto con otros territorios, no solo de Andalucía, sino fuera de Andalucía, en la mayor parte de España, pues se ha apostado por las depuradoras y muchos pueblos las tienen hechas. Aquí es el retraso que tenemos y el inconveniente puede estar pagando sanciones los ayuntamientos porque la ley es inflexible. No es lógico porque nosotros no tenemos capacidad de hacerla, pero sí nos multan a los ayuntamientos. En toda la provincia esperemos que esto se vaya solucionando porque la verdad que cuando llega el verano es insoportable los olores que tenemos en nuestro pueblo. Llega el verano que nos queda algo más lejos, estamos en campaña de Navidad y campaña de la aceituna, que además en nuestra tierra, como saben, se da la mano y que se vive intensamente en municipios pequeños, como es el caso de Canina, donde prácticamente todo el pueblo se vuelca en ello. Claro, como decía, en pueblos pequeños, sobre todo que por suerte, bueno, por desgracia, no tenemos otro medio de vida, otro ingreso que no sea la campaña de aceituna, pues ahora mismo estamos de lleno, la gente está de lleno en esa recolección. Este año, o el año pasado, hubo buena cosecha, este año parece que va a haber buena cosecha, por lo que se está viendo, y tenemos confianza que el precio del aceite siga manteniéndose en los precios que tiene actualmente, porque sin duda ya se nota cuando hay cosecha en un municipio como Canena, se nota ya que la gente empieza a hacer obras y empieza a activarse un poco la economía. Venimos de un año anterior, que también fue una cosecha bastante importante, y también se nota en el pueblo. No nos olvidamos el año que no hubo cosecha, que las obras en Canena estuvieran paradas todo el año. Es importantísimo para nuestro pueblo, que solo tiene esa riqueza, que haya unos buenos precios y que haya una buena cosecha. Presupuesto 2017 para el Ayuntamiento de cara al próximo ejercicio, un ayuntamiento históricamente conocido por ese superávit, porque gestionan bien, aunque cuando ocurre esto, no se sabe si es que es un ayuntamiento que gestiona bien o que es cobarde a la hora, entiéndame, alcalde, de cantarse por proyectos y endeudarse en la medida de lo posible. Nosotros, el ayuntamiento, como el pueblo de Canena, tenemos una tónica, quizás seamos algo cobardes para endeudarnos. Yo creo que viendo la situación actual que hay, desde luego un ayuntamiento de tu pueblo que no tenga deuda, que tenga deuda, es bastante importante. Ya tenemos el presupuesto este año hecho, pero bueno, es que también nos enfrentamos con esto del presupuesto, nos enfrentamos a una ley, una ley que se cambió por los grandes partidos, la Constitución Española y luego vino la ley de racionalización de la Administración Pública y una parte de esa la regla del gasto. Pues pasa que, como no ha pasado este año, un pueblo donde tenemos mayores ingresos que gastos, no tenemos deudas con bancos, no le debemos a nadie ni a proveedores, nada, tenemos que ejecutar unos planes de ajuste, que es ahorrar dinero sin saber por qué, porque al final tiene ese dinero. Bueno, este año también lo hemos tenido que acometer, por suerte, ese ajuste no lo hemos realizado en inversiones que tengamos del ayuntamiento, en obras, en planes de empleo, lo hemos podido realizar ese ajuste en gastos ordinarios, en luz, en agua, en facturas donde pueda ahorrar, lo hemos tenido que llevar a cabo. Bueno, es un sinsentido tener dinero y no poder gastarlo. Nosotros ya tomamos la decisión de bajar impuestos, bajamos el IBI, posiblemente estudiaremos otra bajada más y tasas a terrazas, tasas a bares o tasas, las hemos eliminado porque estamos viendo que para tener el ayuntamiento el dinero y no poder ejecutar y no poder, pues lo tengan los vecinos. 2016, ¿cómo ha sido para, en cuanto a la realización de obras, de esa aplicación de los planes de empleo en el casco urbano de la ciudad, fondos de diputación, también del propio ayuntamiento? ¿Cuáles han sido los más significativos que se han conseguido hacer? Aparte de los planes provinciales, quizás la cuantía más grande de inversiones que tengamos, gracias a ese superávit, son los planes financieramente sostenibles que gracias al superávit del ayuntamiento la ley nos permite hacer una inversión, está muy tipificada, pero bueno, gracias a ese superávit nosotros podemos abordar esas inversiones y es el capítulo más grande de inversiones que tenemos. Tenemos algunos proyectos empezados, que queremos terminar año que viene, como el polideportivo, tenemos empezado el tanatorio, el recinto ferial, también lo vamos al edificio del recinto ferial y adecuar algunas calles. Quizás el tanatorio y el edificio del recinto ferial por su dimensión y por su precio, pues como decía antes, lo de Valiento, nosotros preferimos hacerlo en fase y no debele nada a nadie que ejecutarlo todo de golpe y esos son los proyectos más emblemáticos que tenemos para el año que viene que posiblemente, si no pasa nada, pues se termine sin novedad este año porque ya lo venimos acometiéndolo en los años anteriores. Y hablando de proyectos, también muchos, algunos que tienen que ver con lo turístico, con la promoción, con el conocimiento de nuestro legado y con nuestras bellezas. Por ejemplo, Canina está dentro de esos tesoros escondidos, el proyecto de la Asociación para el Desarrollo de la Lombe de las Villas. Esta mañana ha mantenido un encuentro para concretar, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto que es ya el segundo año y la verdad que a nosotros nos gusta. Es un proyecto que da a conocer no solo a Úbeda y Baeza, sino a los pueblos de la comarca que estamos ahí detrás de ellos y hoy hemos estado esta mañana en Adlas porque esto lo gestiona Adlas y la verdad que el número de visitantes que han venido a nuestro pueblo y a los demás municipios ha sido bastante importante y al final yo creo que es fundamental que nos damos a conocer no para rivalizar con Úbeda y con Baeza porque no podemos rivalizar, pero sí para estar ahí y el visitante que venga, Úbeda y Baeza, si tiene un rato libre se puede bajar a Canena, a Rúo, a Villanueva y ver los monumentos que tenemos en nuestro pueblo porque también desde el ayuntamiento estamos trabajando en belleza del pueblo, en el Museo de las Telecomunicaciones nuestro para que la gente venga a visitarnos y al final si esa gente viene y nos visita y se toma un café o hace algún gasto pues al final es una cosa buena para el pueblo y la única manera que tenemos es meter una cuña dentro de esa Úbeda y Baeza que son ciudades patrimonio de la humanidad meternos nosotros los demás pueblos y estar ahí presente para esos turistas. Vamos a comenzar también la tercera campaña con algunos retoques, pero la verdad que es un buen sabor de boca y cómo se ha desarrollado este proyecto entre todos los municipios y apostamos por ahí y creo que ha sido bastante bueno para nuestros pueblos. Y hablando por terminar de esta estrategia en este caso de este marco comunitario que plantea ALDAS y que ha tenido algunos retoques de alguna manera al igual que el resto de ADR, escanina, ¿qué ha solicitado? ¿Con qué concurre esa ventanilla? Nosotros en los proyectos que vienen subvencionados por la comunidad económica mediante ALDAS. Hemos solicitado en un parque emblemático que tenemos en la Fuente Nueva, a lo mejor la gente de Canena sí se va... Tenemos un problema de corrimiento por un deslizamiento de una heladera, vamos a efectuar unos muros de contención y vamos a adecuar con plantas lo que sería el parque y la zona infantil también queremos hacer la que tiene ya bastantes años hacer una zona infantil ya nueva y es un proyecto bastante importante, estamos hablando de unos 90.000 euros que llegarán a Canena y esperemos que el año que viene podamos ya ejecutar esas obras porque es una zona del pueblo que quizás por los deslizamientos que ha habido de la heladera está un poco afectada y con ese muro de contención yo creo que lo aseguraremos esa zona y la embelleceremos. Pues objetivos para seguir trabajando en el embellecimiento y en el desarrollo de alguna manera de nuestros pueblos, en este caso Canena, agradecemos al alcalde José Carlos Serrano que haya pasado esta noche por aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Víctor Jiménez, gracias. Gracias y buenas noches. El Gobierno Municipal presenta el proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de Andújar centrado sobre todo en el desarrollo económico y la creación de empleo. A 34,6 millones de euros asciende el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Andújar. Así se recoge en el borrador de los mismos que presentaban en rueda de prensa el alcalde Francisco Huertas junto con el concejal de Economía y Hacienda Pedro Luis Rodríguez. Unos presupuestos que si quiere tengan un marcado carácter social a la búsqueda del desarrollo económico de la ciudad que favorezca la creación de empleo con una estrecha colaboración con el resto de las administraciones y el equilibrio entre ingresos y gastos. Para el equipo de gobierno este presupuesto para el año 2017 tiene dos características básicas dos prioridades básicas que son el de ser un presupuesto con un marcado carácter social al igual que eran los presupuestos del año 2016 y también tiene en otra de sus prioridades el apoyo a las condiciones para crear empleo. Esto se sustenta sobre una mayor capacidad del presupuesto tanto para prestar servicios como para realizar inversiones y van dirigidas también estas dos circunstancias a reforzar de alguna manera el carácter social y el apoyo a las condiciones para crear empleo. Las inversiones crecen un 28% respecto a los presupuestos de 2016 y se hará frente a pagos por un millón de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito y el préstamo para pagos a proveedores suscrito por el Ayuntamiento en el año 2012. Entre otros apartados este borrador de presupuestos incorpora partidas importantes destinadas a obras en polígones industriales calles y fachadas sur la puesta en marcha del centro de interpretación del lince ibérico o el suministro de agua potable en el poblado del santuario de la Virgen de la Cabeza. El presupuesto del 2017 es un presupuesto equilibrado tanto en ingresos como en gastos. El total de este presupuesto es de 34.630.730,37 euros. El presupuesto de ingresos como saben todos ustedes tiene un montante en operaciones corrientes de 33.675.061,17 euros y de operaciones de capital por importe de 955.669,20 euros. Y está desglosado de la siguiente forma. Impuestos directos 12.712.244,72 euros. Impuestos indirectos 358.483,26 euros. Tasa y otros ingresos 7.987.155,77 euros. Transferencias corrientes 12.573.725,62 euros. Ingresos patrimoniales 43.451,80 euros. La operación de capital transferencia de capital 955.669,20 euros. Lo que hace un total de presupuesto de ingresos de 34.630.730,37 euros. Inauguraciones de mediodía de la redonda de la confluencia entre la avenida de Linares y Ramón y Cajal en Úbeda financiadas en su totalidad por la Junta de Andalucía y que vienen a mejorar el tráfico y la seguridad de los viandantes. Unas obras muy complejas que se han desarrollado en las últimas semanas y en coordinación con los trabajos que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la delantera del Hospital de Santiago. Además, en un tiempo en el que la ciudad vive un importante revulsivo con la celebración de la Navidad. Trabajos en tiempo récord y con un gran resultado en palabras del delegado de fomento Rafael Valdivielso que hoy ha visitado la redonda fruto de una importante labor de coordinación y con cargo a la línea de cesión de vías para su reconversión en travesías buscando, sobre todo decía, mejorar el tráfico y la seguridad vial. Este trabajo ha sido un trabajo importante de coordinación en donde se han renovado la totalidad de los sistemas generales por donde hemos estado ejecutando obras. Se ha mejorado la seguridad vial del tráfico y todo esto ha sido porque previamente hemos hecho una labor importante de trabajo a lo largo del último año que ha significado que ese convenio de cesión de travesías con el que vamos a trabajar paulatinamente será una realidad que es hoy por ejemplo esta zona en donde un problema de tráfico en plena ciudad se ha resuelto y que además lo hemos mejorado el entorno de forma ostensible en una zona magnífica. Es un proyecto que como bien ha dicho la alcaldesa hemos financiado en un 100% por la Junta Andalucía pero más allá de la financiación yo lo que quiero es trasladar la importante y buena colaboración institucional que estamos teniendo en el último año para poder trabajar en Úbeda. Así el próximo año se licitarán los accesos a Úbeda por el hospital o las obras en la carretera de Jodar todo en lo que supone un antes y un después en las relaciones entre Junta y Ayuntamiento como destacaba el delegado y también la propia alcaldesa Toni Olivares quien decía que aún se está en periodo de pruebas en estas obras de la Redonda para solventar cuestiones mínimas que puedan surgir en estos primeros días. El 100% de la obra prácticamente está terminada queda remate estamos digamos en el periodo de pruebas para ver si hay alguna baldosa que se mueve un poco el alquitrans a ustedes que se echó con un tiempo pues que no acompañaba precisamente y a lo mejor hay partes que una vez que pase la Navidad habrá que ir corrigiendo pero eso es como en cualquier obra que uno hace en su casa y que después tiene que estar con el periodo de garantía para ver si algo hay que corregir. Ya hemos detectado algunas pequeñas cosas pues que habrá que mejorar pero por tranquilidad del pequeño y mediano comercio y sobre todo de la ciudadanía pues decir que evidentemente vamos a hacer esos pequeños arreglos después de Navidad para que ya no interfiera más en el desarrollo normal y habitual de la ciudad y por supuesto las compras que se hacen sobre todo de Navidad hasta que pase la fecha de Reyes. Agradecimiento del consistorio uvetense a la Junta por la rapidez en la resolución de estas obras y buena perspectiva para el próximo año en otros trabajos también necesarios. Hay más tras la pausa hasta ahora. Regresamos con más noticias el Grupo Municipal de Izquierda Unida hace balance del año en el Ayuntamiento de Úbeda. Resumen que ha sido positivo dicen en cuanto a las aportaciones realizadas a los proyectos del equipo de gobierno ya que las propuestas programáticas de Izquierda Unida se han incluido o reflejado en los mismos. Con notable éxito decía el portavoz Diego Martínez ya que muchas de estas iniciativas se han plasmado en la ejecución de la gestión municipal a lo largo del presente ejercicio respaldo a las políticas sociales propuestas para el nombramiento de hijos adoptivos y predilectos valoración de la aprobación de ordenanzas como la que regula las terrazas y veladores o la del Mercadillo de los Viernes en las que IU ha realizado importantes enmiendas. En palabras del portavoz otro de los proyectos importantes que han apoyado ha sido el arreglo de la carretera de Solana de Torralba o el recinto ferial que también ha contado con sus alegaciones para enriquecer el proyecto remodelación de la torre del reloj para instalar la oficina de turismo o la estrategia de desarrollo sostenible con cargo a fondos europeos DUSI lo que valoraban desde IU como un logro importante en materia de inversión para Úbeda y Baeza. Conclusiones satisfactorias para el grupo municipal de Izquierda Unida en un año decía Diego Martínez de compromiso con la ciudadanía. Creemos que ha sido un año de trabajo y compromiso con la ciudadanía y con la ciudad nosotros nos sentimos satisfechos hemos estado trabajando hemos estado en contacto con la ciudadanía con la gente y bueno es verdad que se pueden hacer otras cosas pero hay que dejar de hacer otras porque los presupuestos como se sabe es decidir en qué se gasta el dinero que se recauda y no hay más que el que se recauda entonces pues es lo que se decide con qué se va a gastar y creemos que socialmente se va a ver reflejado este presupuesto en la ciudad. Ya dijimos en el 2011 cuando ya empezó otra nueva etapa con este concejal que le habla al frente que nosotros íbamos a apoyar todo lo que fuera bueno y beneficioso para la ciudad y los ciudadanos todo lo que fuera que viniera para el interés general y así lo venimos haciendo desde 2011 y así continuamos haciendo desde 2015 también cuando ya se renovó esta corporación y eso es lo que nos va a seguir moviendo. Apoyo también a los presupuestos para 2017 sobre todo aquellas partidas sociales que se mantienen como la ayuda al alquiler ayuda a domicilio o becas así como el arreglo del camino del cementerio que también se recogen las cuentas para el año que viene. También en página política los populares en Baeza explican las razones por las que no apoyaron la renovación de una póliza por 2,9 millones de euros un asunto que se trató en el último pleno extraordinario celebrado en la ciudad. Los populares valoran el pleno extraordinario que se celebraba el pasado 15 de diciembre en el Ayuntamiento de Baeza. Uno de los asuntos destacados era la aprobación de una póliza de tesorería por valor de 2,9 millones de euros. El PP votó en contra porque dicen que los informes de los técnicos están en contra de esta operación que califica el PP de Baeza de fraude de ley y es que piensan que se lleva renovando desde el año 2000 esta póliza y su uso es a largo plazo y dicen que se trata de un uso encubierto. Por tanto, los populares no están de acuerdo porque sería trasladar a su entender a la ciudadanía un mensaje erróneo y actuar al margen de la ley. Trinidad Rus, concejal del PP en Baeza, manifiesta que el PSOE después de 10 años no puede echar la culpa al PP de esta situación porque especifican que asumieron impago. Trinidad Rus propone que se convoque un grupo de trabajo para hacer frente a esta póliza y se tiene que renovar año tras año y buscar soluciones conjuntamente. Y dos buenas noticias que nos llegan desde el ámbito educativo y que tienen que ver con el desarrollo de proyectos de intercambio europeo en el Instituto Los Cerros de Úbeda. Acaban de recibir una mención de calidad por su proyecto Erasmus Plus en Polonia además de iniciar otro proyecto de intercambio para secundaria. El Instituto Los Cerros de Úbeda va a cerrar el año más que laureado porque además de los premios concedidos este 2016 se suma una mención de calidad que le ha otorgado el organismo SEPIE mención a la calidad del programa Erasmus de FP. Llevan dos años llevándolo a cabo y han pasado de seis alumnos a veinte. El SEPIE ofrece respaldo institucional a este Erasmus y además están llevando a cabo un Erasmus para secundaria un proyecto ambicioso y el que más dotación tiene. El pasado mes de noviembre fue una delegación del Instituto Los Cerros a Burdeos para explicar el trabajo que en materia de robótica se está llevando a cabo. Antonio Ortiz es el director del Instituto Los Cerros de Úbeda y lo cuenta. Estamos muy contentos de haber recibido una mención de calidad a nuestro programa Erasmus de formación profesional. Llevamos dos años y este año aparte de tener más candidatos que ninguno hemos pasado a tener más de veinte de seis que hemos tenido en las ediciones anteriores y lo mejor de esto es que el organismo nacional que organiza todo esto que es el SEPIE pues ha tenido bien premiarnos con una mención de calidad para los proyectos Erasmus para formación profesional. Es un respaldo institucional a esta actividad realmente pues nosotros tenemos nuestra financiación o sea dependiendo de cómo hagas de bien el proyecto pues te lo financian o te dicen bueno pues este no está bien hecho entonces pues no va a tener una financiación o es inferior a la que a la que estamos teniendo todos estos años pero poca cosa más. Y en el Instituto Los Cerros nos quedamos donde se están llevando a cabo actividades deportivas solidarias en el caso de la jornada de hoy voleibol entre el alumnado de secundaria organizado por el ciclo de educación física del centro. Una propuesta deportiva que se ha desarrollado en este centro en el que surgió el germen para la constitución del primer y hasta el momento único equipo de voleibol femenino de la ciudad fruto del trabajo e implicación del propio instituto y del módulo de actividades físico-deportivas que en él se imparte. Además la prueba de hoy ha servido como toma de contacto para el próximo torneo intercentros programado para el 27 de abril. Desde el Ayuntamiento Betén se insistían en la importancia que supone fomentar el deporte femenino en la ciudad. El deporte femenino ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones para nosotros es muy importante la presencia de la mujer en el deporte y en concreto pues tener niñas en este caso del año 99 2000 15-16 niñas practicando este deporte pues va a ser como digo el inicio y queremos que sea la esperanza la ilusión para continuar trabajando en pro de una gestión deportiva que va encaminada a ampliar el modelo deportivo el modelo de nuestras escuelas deportivas municipales en diferentes deportes y en diferentes modalidades. Ya lo hemos hecho por ejemplo ayer tuvimos también una jornada en el Juan Pascual con el Bamington y eso va a ser en concreto uno de los valores dentro de la programación no solo navideña que es variada como habéis podido comprobar sino también a lo largo del año. El torneo de voleibol escolar municipal que llevamos ya tres años trabajando esta va a ser nuestra convocatoria número 4 el 27 de abril que ya lo tenemos fechado los centros están informados y al parecer ese ha sido el germen de esta iniciativa tan buena tan diferente y que viene a culminar ese trabajo de voleibol me alegra muchísimo que el centro en general y el ciclo en particular haya puesto ese grano de arena para incrementar la oferta educativa la oferta deportiva del ayuntamiento de Úbeda a través del voleibol creo que hay muchísimos deportes que tienen cabida en nuestra localidad y el voleibol desde luego es un deporte apasionante que esperemos que tenga este comienzo tan bueno como un futuro prometedor y lo enfocamos sobre todo para alumnos de primero de la ESO desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO bueno sobre todo para los más pequeños para que les gustaran para que se engancharan más por este deporte y bueno ahora mismo estamos jugándose los partidos de primero que son los que corresponden y al terminar la jornada pasaremos los partidos de tercero de la ESO y de cuarto y luego para terminar completamente la jornada pues el equipo que tengo yo de niñas de aquí de la localidad de Uda pues van a hacer un partido de exhibición con alumnos de mis compañeros con alumnos del ciclo de actividades físicas y deportivas y yo creo que va a ser una jornada bastante buena y que nos vamos a divertir mucho y la programación navideña en materia deportiva que nos deja otras propuestas el concejal de deportes Francisco Javier Lozano ha pasado también esta mañana por una jornada deportiva de la escuela municipal de tiro con arco titulada domina tu mente y aprende a tirar se trata de una propuesta más dentro de la programación navideña hecha desde el ayuntamiento de Úbeda en este caso basada en la promoción del tiro con arco como una de las modalidades menos conocidas por el público y en colaboración con el club de tiro con arco los cerros esta mañana han sido los monitores del club los que se han acercado hasta las instalaciones del colegio Santísima Trinidad para explicar las nociones básicas de este deporte al alumnado de una forma lúdica y a través de juegos para todos pues para que los niños del mismo colegio puedan disfrutar de esta jornada y los monitores de tiro con arco puedan explicarles perfectamente en qué consiste el deporte y puedan además aprender divirtiéndose que no se trata de otra cosa en concreto nos llama la atención este deporte pues que la verdad es que no tiene límite de edad no tiene ni límite de edad ni ninguna condición física incluso tenemos la suerte de los grupos que se han ido construyendo de encontrar incluso niños con necesidades especiales que han podido tirar al arco es un deporte casi sin barreras podríamos decir por lo tanto es un deporte que sirve de alternativa pues para aquellos colectivos como digo que tienen necesidades especiales y que además pues los más jóvenes los más pequeños desde los más pequeños pueden practicar hemos diseñado una serie de juegos pues para que los niños a la vez que se divierten o sea un ejemplo de lo que se puede hacer de un deporte que ya de por sí es divertido pues se puede gamificar y se puede hacer todavía incluso más divertido ya como ha dicho Fran tenemos un club de tiro con arco y tenemos una escuela municipal de deportes y nada animar a la gente a que participe en nuestras actividades el día 27 vamos a realizar otra actividad en el I en los cerros en el pabellón deportivo y dentro de las actividades del ayuntamiento para navidad y animamos a todo el mundo pues que se llegue por allí nos conozca y conozca este deporte que es muy divertido y no exige no es muy exigente en cuanto a condición física por segundo año consecutivo el ayuntamiento de Peal de Becerro junto con la residencia de ancianos han organizado veladas para nochebuena y nochevieja dirigida a las personas mayores el ayuntamiento de Peal de Becerro se ha propuesto que ninguna de las personas mayores del municipio esté sola en nochebuena o en la última noche del año y ha emprendido al igual que el año pasado una misión detectar a través de la empresa que gestiona la ayuda a domicilio a aquellas personas mayores que viven o estarán solas en noches tan entrañables de esta manera todos los que así lo deseen podrán cenar en compañía en la residencia de mayores y cada uno de nuestros mayores que quieran cenar esa noche acompañado pues tendrán un lugar donde hacerlo son fiestas muy emotivas son fiestas donde necesitamos de la cercanía y del acompañamiento de nuestros vecinos de nuestros familiares y no queremos que ningún mayor de Peal de Becerro se quede a cenar solo en estas dos noches de esta manera pasarán estas noches en la grata compañía de residentes y cuidadores celebrando y festejando la Navidad y la entrada de año Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Jornada de miércoles que se marcha dejándonos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la mañana temperaturas con pocos cambios salvo las máximas que llegaron en ascenso en la mitad norte de la provincia en torno a los 10 grados y mínimas de media 1 grado los vientos fueron de componente norte flojos y de cara a las próximas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mañana jueves espera un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén con algunas brumas o puede que bancos de niebla las temperaturas esta noche cambiarán poco el hará débilmente en zonas altas esperamos mínimas de 4 grados en Jaén Linares y Cazorla 2 en Andújar y en Alcalá La Real 1 grado en Úbeda y 0 grados esta noche en Villa Carrillo las máximas mañana subirán rondarán los 12-13 grados en la capital Linares Úbeda y Villa Carrillo 15-16 en Cazorla y Andújar y 10 grados en Alcalá La Real soplará viento flojo y será de dirección variable Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Para despedirnos esta estampa imágenes de una de las muestras que nos deja esta Navidad el Eco Belén que ha llevado a cabo la comunidad educativa del Colegio Virgen de Guadalupe de Úbeda y que mañana jueves además recibe la visita de la alcaldesa de la ciudad y de la delegada de Educación Yolanda Caballero Con esta estampa nos vamos Gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!